Y para mí es un gran placer poder estar hoy acá en este lugar inaugurando una casa, un local partidario de la coalición cívica porque me parece que son un poco, estos espacios físicos son un poco la sangre que corre por las venas de la democracia. Estos son los lugares donde podemos debatir, donde podemos encontrarnos en un espacio común de ideas. Eso lo tenemos que pensar desde ese lugar como un ámbito de reflexión, de debate, de búsqueda de consenso. Y que estemos todos y que no pensemos que porque el otro tenga un partido aparte no puede tener esos vínculos y esos espacios de coincidencia con muchas de las cosas que nosotros pensamos y hacemos. Estamos nosotros desde la coalición cívica bajo el liderazgo de una mujer que realmente nos marca un camino que es muy fácil de recorrer. Porque sabemos que tenemos una dirección muy nítida, muy perfectamente diseñada hacia la construcción de una república y en la profundización de la democracia y en el bien común y por sobre todas las cosas en un espacio donde no vamos a claudicar con los valores. Y esto me parece que es muy importante. Y en el ámbito que nos movemos hoy, en el marco de Cambiemos, no nos tiene que asustar que en algunas cosas no estemos absolutamente de acuerdo. Porque en la diversidad también radica la riqueza y siempre vamos a encontrar los espacios comunes para llegar a buen fin. Estamos atravesando un momento muy, muy difícil. Yo no quisiera caer en la simplificación de hablar de la herencia recibida. Pero no es una herencia. En realidad es un gran fracaso que recibimos. No vamos a poder salir de hoy para mañana y tampoco podemos engañar a la gente y podemos engañar al vecino de decir que es fácil poder desandar todos estos años de gobierno kirchnerista que tuvimos y que nos llevó a la situación en la que nosotros hace un año y unos pocos meses encontramos el gobierno. Y no me cabe duda que ustedes se preguntarán y se preocuparán por qué todavía no se ve todo el esplendor que parecía que íbamos a alcanzar con mucha más anticipación. Pero la verdad que ninguno de nosotros, absolutamente ninguno, si bien sabíamos que el INDEC era mentiroso, que había un discurso armado para engañar y estafar a la gente, nunca pensamos que el índice de pobres en este país llegaba al 33%. Y esto es un tercio de la población general y total del país. Por eso seguramente todos vamos a tener que tener un poco más de paciencia y vamos a tener que poder salir a convencer al vecino y poder convencer al amigo y convencer al pariente y al amigo del amigo y así ir multiplicando el mensaje de que sin sacrificios no vamos a salir de esta situación. Y como senadora yo les vuelvo a decir una vez más como lo dije cada vez que vine a hacer campaña a este lugar, que sepan ustedes que pueden contar con esta banca para lo que yo pueda disponer. Que no será mucho desde lo económico, desde la estructura, pero sí desde los caminos que se pueden abrir y desde las voces que se pueden levantar como para plantear las cuestiones que nos gusten más o menos o que entendamos que tenemos que plantear en el ámbito del poder legislativo. Ricardo también hacía mención al ingreso ciudadano a la niñez que presentamos con Lilita allá por fines del año 96. Un proyecto que era universal, que nosotros lo pensamos como la necesidad de establecer un ingreso ciudadano para todas las personas, cualquiera sea su condición, en un mundo donde cada vez iba a haber menos trabajo. Entonces entendíamos que la condición de ciudadano le debía permitir a todas las personas tener un piso de ciudadanía como una plataforma para después proyectarse. ¡Gracias!